Distanciamiento social. Ya no va a ser como antes porque toda la gente no se puede juntar. Es la nueva normalidad que enfrentan negocios como el de antojitos mexicanos en Corona Queens, del que son dueños Mayra Kondo y su esposo, quienes proveen empleo a cuatro personas y quienes esperan con ansia el 15 de mayo, fecha del último día del plan pausa hasta ahora. Desde marzo no sabíamos, pero ahora tan siquiera ya tenemos una fecha. Yo creo que con las precauciones todos debemos de seguir con nuestra máscara, con nuestros guantes, nuestro desinfectante, cuidándonos cuando llegamos a la casa. Yo pienso que es una fecha que muchos esperamos. Mayra forma parte de un grupo de 2.000 vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York, algunos indocumentados, los cuales pagan impuestos, pero no tienen derecho a recibir ayuda financiera, lo que pone en riesgo su subsistencia, explicó Karina Kaufman Gutiérrez de The Street Vendor Project. Queremos que la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York creen un fondo para las personas que han sido excluidas de la ayuda federal y también estamos abogando por el desarrollo de una subvención que apoya a inmigrantes con pequeñas empresas. La ciudad de Nueva York anunció un fondo de 20 millones de dólares para migrantes, el cual incluye a indocumentados. Sin embargo, a nivel estatal, el tema se ha enfocado en el proceso de reapertura en general. Estamos haciendo planificación regional ahora sobre la reapertura, porque cada estado es un eslabón con otro estado. Situación que Mayra espera no retrase la reactivación de la vida económica de la ciudad para la que ella, como otros pequeños empresarios, ya están listos con nuevas medidas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Voz de América, Nueva York.